Me estoy acostumbrando a tus ansios, a cada momento que va pasando No puedo ya arrancarte de mi vida, mi tonto corazón no me hace plazo Perdóname mi amor si aún te enfadó, por querer estar siempre a tu lado Pero yo no soporto retirada, perdóname mi amor y hazme caso Desahogando las rosas como loco, para saber si en verdad tu me amabas Pero todas me decían que no, maldita suerte ni las rosas me aceptaban Me entrego yo mi vida y mi todo, declarame tu esclavo, guarda espalda Declarame tu simple admirador, pero por favor mi amor, no me pintes tu raya Y hay noche me la paso en ti pensando, mil corazones diario dibujando Me tienes como un loco en manicomio, ni el mejor psiquiatra entendería mi corazón Perdóname mi amor si aún te enfadó, por querer estar siempre yo a tu lado Pero yo no soporto retirada, perdóname mi amor y hazme caso Desahogando las rosas como loco, para saber si en verdad tu me amabas Pero todas me decían que no, maldita suerte ni las rosas me aceptaban Te entrego yo mi vida y mi todo, declarame tu esclavo, guarda espalda Declarame tu simple admirador, pero por favor mi amor, no me pintes tu raya